Así lucieron los tapateos el pasado sábado en el Festival 212 de RMX, mojados pero con ganas de bailar. Y es que, como lo habían anticipado sus organizadores, el concierto se llevó a cabo, lloviera, tronara o relampagueara. Así, un total de 47 bandas distribuidas en cuatro escenarios lograron reunir a más de 80 mil personas a una semana de los bloqueos. El concierto se dio un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales, lo que ocasionó que Carla Morrison saliera al escenario para hacer esto. ¡Gracias!